Dos ojos, dos rosas, palabras silenciosas Dos labios, dos fuegos, no me abandones más Promesas robadas en juegos de verano Errores, mi amor y tú Júrame que tu amor es sincero Júrame porque no me lo creo Mírame, no me ves como tiemblo Me amas y, oh Júrame que no juegas conmigo Júrame porque sueño contigo Bésame, no soy solo un amigo Mírame, bésame Bésame, sigo aquí Bésame, bésame Dos almas, dos alas, la vida entre las manos Dos voces, miradas, no me traiciones más Bailemos muy juntos antes que sea mañana Verano, mi amor y tú Júrame que tu amor es sincero Júrame porque no me lo creo Mírame, no me ves como tiemblo Me amas y, oh Júrame que no juegas conmigo Júrame porque sueño contigo Bésame, no soy solo un amigo De alto o no Bésame Sigo aquí Bésame 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 Bésame, sigo aquí Bésame, bésame Bésame